Hola, aquí les va un videíto a todas las personas que, como yo, a veces la mente se nos va a escenarios catastróficos. Si no sabes a lo que me refiero, bendita sea tu existencia. Y si sí sabes, checa dato. Recientemente aprendí esta como técnica. Leí algo de ello en un libro y después como que la adapté e hice algunas otras cosas y siento que este es como un buen método y entonces te lo quiero compartir. Ok, estás en una situación que de repente te detona estrés, ansiedad, incluso pánico y te empiezas a sacar de onda y la mente se te empieza a ir para todos lados. Esto podría ser estar atorado en el tráfico, podría ser que tienes que dar una presentación, que tienes que tener una conversación incómoda, que te subiste a un avión. Cualquier cosa que a ti te genera esa cantidad de estrés en donde pasas del cero al mil en un minuto. Y entonces está muy bueno, antes de dejarte ir en este rollo que sucede en tu cabeza catastrófico, como que pararte un segundo y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Y entonces preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? Como que puedes acomodar un poco mejor. Estoy sintiendo nerviosismo, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo. ¿Qué estás sintiendo? Ponle una etiqueta, ¿no? Después de eso, ¿qué cuento me estoy contando en la cabeza? ¿Qué es lo que se supone que va a pasar? ¿Qué es lo que mi cabeza me está diciendo? ¿Qué es completamente distinto a lo que estoy sintiendo? ¿Qué me estoy contando? Y ahí sí, y esto puede ser algo que haces así nada más o puede ser algo que anotas. Yo les recomiendo anotarlo porque fan de la escritura. Y entonces anotas y ahí sí, ¿qué? Me voy a morir, que no voy a poder, que me voy a vomitar, que voy a hacer el ridículo, que voy a quedar mal, que este va a ser el peor día de mi vida, que esta persona me va a dejar de amar. Todo lo que surja, sin juicio, ¿no? Te dejas ir. Y después de eso, te puedes preguntar, ¿cuál es la realidad real? ¿Qué es lo que en realidad está ocurriendo? Ah, ya, en realidad estoy sentada en un coche, estoy sentada en un avión, en realidad estoy nerviosa porque tengo que dar esta presentación, en realidad, la realidad es lo que está pasando ahorita, no es lo que mi cabeza me está diciendo. Y después de eso, te puedes preguntar, ¿qué necesito para estar mejor? ¿Qué necesito para estar más tranquila? De entrada, ya en este proceso, yo ya estoy más tranquila, ¿no? Porque entonces ya separé lo que está pasando, lo que estoy sintiendo, a lo que mi cabeza me está contando, a lo que es la realidad real tangible. Entonces, de entrada, yo ya estoy mejor. Pero incluso está bueno preguntarte, ¿qué necesito? Entonces, a veces eso puede ser respirar profundo, tomar un vaso con agua, pararme para ir al baño, hablarle por teléfono a alguien. Y entonces, como que te vas arraigando y te vas saliendo de tu cabeza. ¿Por qué funciona? No estoy enteramente segura, pero funciona. ¿Funciona en todos los casos? No creo, ¿no? Pero funciona en estos casos en los que sientes que te estás empezando a ir y necesitas algo que te arraiga y que te regresa. Se los comparto de todo corazón. Espero que les sirva. Y si ustedes conocen otras técnicas, otras formas de regresarse cuando se están metiendo el acelerador para irse del cero al mil en dos segundos, por favor, compártanla en los comments y así nos ayudamos todos. Gracias. Gracias.